Esta semana, Bayaseto pierde el corazón por la mujer equivocada. Es la hija de Ibrahim Basha y la sultana. Dice, es imposible que ustedes tengan una relación imposible. Selim, el respeto de sus hermanos. Cuida lo que dices, Bayaseto. ¿Qué tal si no lo hago? ¡Una palabra más y ya de mentir! Jorren la confianza. Jorren la esponja. En secreto, las reuniones del consejo. De su verdadero amor. Y esta es la traición más grande de todas las traiciones. El Sultana. Esta semana, 9pm. Imagen Televisión. Nos prende. El Sultana.